Estamos a minutos de presenciar el inicio de uno de los mundiales más sádicos y corruptos de todos los tiempos. Hace 12 años se anunció que Qatar sería la sede del mundial del 2022. Por supuesto que abrió toda la polémica porque era un país que no cumplía con las condiciones que se requerían. Qatar no debía de ser sede y hasta la propia FIFA lo calificó como alto riesgo. Pero la corrupción imperó después de millones y millones de dólares de sobornos de la familia más rica de Qatar. Se construyeron 8 estadios de fútbol que después quedarán completamente vacíos porque no es un país de fútbol. Además se construyeron hoteles, aeropuertos, autopistas, centros comerciales. ¿Cómo se pudo levantar todo esto con tan poco tiempo? Así es por la contratación de inmigrantes. De hecho Qatar es un país donde más del 80% de los habitantes son extranjeros. Estas construcciones sucedieron gracias al sistema kafala, la moderna esclavitud. Esto permite que se explote a los inmigrantes, que vivan en condiciones inhumanas, que coman de lo peor, que se les retengan los pasaportes para que no puedan huir, viviendo con muy poco espacio los unos con los otros y trabajando más de 18 horas al día y con temperaturas que van desde los 30 hasta los 50 grados centígrados. Desde el 2010 murió un promedio de 12 obreros por semana. Una investigación de The Guardian hablaba de más de 6.500 obreros muertos. La Autoridad de Planificación y Estadísticas de Qatar publicó que entre el 2010 y el 2019 murieron más de 15.000 trabajadores extranjeros, aparentemente la mayoría de ataques al corazón. Ante todas estas miles de muertes, ¿qué ha dicho la FIFA? Pues para la FIFA solo han sido 3 muertes, así es, solamente 3 muertes reconocidas en la construcción de estadios. Estos son los nuevos 12 años de esclavitud. Qatar es un país lleno de misoginia, de machismo, donde la mujer no tiene ni voz ni voto, como lo que sucedió con nuestra paisana Paola. Ya hablé de eso en otro video. Qatar es un país lleno de violencia y homofobia, donde las relaciones homosexuales se castigan hasta con 7 años de prisión. Es un país donde son legales las terapias de conversión. Y nosotros, en pleno 2022, estamos presenciando un mundial lleno de corrupción, de injusticias y de muerte. Porque cuando hay dinero en juego, los derechos humanos quedan a un lado. ¡Que vive el fútbol!